Hola amigos de YouTube, bienvenidos al video tutorial en el cual hablaré acerca del modificador de acceso llamado Final. Bienvenidos. Pues bien, aquí ven que he creado una clase de Java llamada Variables en la cual he declarado dos atributos. Pi, que es de tipo decimal y tiene el valor aproximado de pi. Y la variable Saludo, que es de tipo string y tiene el valor de buenas noches. Muy bien, estas son variables que he creado aquí y ustedes saben que instanciando esta clase de variables puedo utilizarlas sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa si yo le agrego la palabra Final a ambas? Pues bien, estas variables ahora son finales, es decir, que no pueden cambiar su valor durante la ejecución de nuestro programa. Y vamos a probarlo en una clase llamada Prueba que he creado aquí, creando una instancia de variables, de la clase Variables. Y lo que voy a hacer es imprimir a pi. Muy bien, clic derecho, runFile. Muy bien, salió el valor que está asignado en la clase Variables. Pues bien, ¿qué pasa si yo quiero cambiar el valor de la variable pi y ponerle que sea 3.19? Muy bien, me saltó un error. ¿Y cuál es? No se puede asignar un valor a una variable final, en este caso llamada pi. Y eso es para lo que nos sirve el modificador de acceso Final. Para que las variables que han sido declaradas como finales no pueden cambiar su valor y no pueden ser modificadas. De la misma manera pasa para la otra variable que es saludo, vamos a ponerle que sea buenas tardes y ya no sea buenas noches. Y me sale el mismo error. Porque no puedo asignarle o cambiarle el valor a una variable final. Muy bien, eso es todo lo que quería que entendieran por este video. Ya van a ver que en el futuro para qué, cuál es la utilidad principal de declarar variables finales. Y ya lo van a aprender cuando desarrollen sus propias aplicaciones. Como siempre, cualquier duda, comentario o sugerencia pueden hacerlo en la sección de comentarios de abajo. Muchas gracias.